El aprista César Pau Carcaja se pronunció por la fractura que ha generado en la bancada aprista la censura del ministro de educación Jaime Saavedra tras la votación Jorge del Castillo y Mauricio Mulder discutieron a través de las redes sociales, el primero aclarando que no votó a favor de la censura Bueno mire, en realidad para nosotros los apristas el primer tema definitivamente es defender la institucionalidad en nuestro partido y cuando no existe la coherencia dentro de los mismos quienes hoy nos representan en el Congreso de la República estas situaciones se dan, ¿por qué? El militante aprista lamentó la aparente alianza entre el APRA y Fuerza Popular en el Congreso de la República ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ser en estos momentos furgones de cola del fujimorismo? Por favor Entonces esta situación es bastante crítica y grave para el partido que Mauricio Mulder Acá hay una componente, un arreglo, si usted hace un recuento hace unas dos semanas acá ha estado Mauricio Mulder y Mulder es miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso y está protegiendo a un plagiador Pau Carcaja Palomino sostuvo que el entendimiento entre el APRA y el fujimorismo impedirá que Elías Rodríguez acusado de plagiar algunos proyectos de ley sea sancionado por el Congreso Para el presidente de la Comisión 7 de julio, los congresistas de este partido se están aprovechando de la anarquía que se vive en estos momentos Gracias por dar la noticia Gracias